Dependencia e independencia lineal. ¿Cuándo dos filas de números son dependientes o independientes linealmente? Cuando son proporcionales. Cuando son proporcionales, cuando puedo sacar una a partir de una. Por ejemplo... Si, ¿está sumando o no? Uno, dos, tres. Dos cuatres. Son linealmente dependientes, porque este es el doble. De tres filas. Esta con esta, por ejemplo, sería linealmente independiente. ¿Vale? Pero si yo sumo estas dos, estas tres son linealmente dependientes. Porque puedo obtener esta sumando estas dos, pero esta la puedo obtener expresando esta de ellas. ¿Vale? O sea, una depende de las otras dos. Bueno, pues el rango de una matriz es el número de filas o columnas linealmente independientes. O columnas linealmente independientes. ¿Cuál es el rango de esta? Uno. De esta. Dos. Eh... Una forma rápida de sacar el rango de una matriz es haciendo el determinante. Si el determinante es cero, el rango no es, por lo menos puedo decir que no es el número máximo. O por ejemplo, si el determinante es el número de esta. O por ejemplo, si el determinante es esta. Y le da siete. Más ocho. Menos tres. Menos doce. Menos doce. ¿Vale? Eso quiere decir que el rango no es tres. ¿Vale? No es tres. ¿Es dos el rango? Sí. ¿Por qué? Porque puedo sacar un menor de dos filas y dos columnas cuido determinante es distinto de cero. Entonces, yo lo hago así. Primero hago el rango de esta. Hago el determinante. ¿Vale a distinto de cero es tres? Que no. Pero vamos con uno más pequeño. Hay otra gente que empieza. ¿Es rango uno? Sí. Porque tiene uno que es distinto de cero. ¿Es rango dos? Sí. Porque tiene uno de dos por dos que es distinto de cero. Y luego voy a probar el de tres. Yo empiezo a borrar el de tres. Si me da cero, pues yo pruebo el de dos. Por ejemplo, esto. ¿Por? ¿Por? No sé. No sé. Es una manera de hacerla, ahora vamos a ver otra. ¿Por gados? ¿Habéis hecho por gados alguna vez? ¿Hum? ¿Habéis hecho por gados alguna vez? ¿Hum? ¿Habéis hecho por gados alguna vez? No sé. ¿Hum? ¿El rango por gados? ¿El rango por gados? ¿Hum? ¿Hum? Quiero saber el rango de esta matriz. Entonces, una manera es. Primero, coger una matriz de uno por uno. Entonces su determinante, que es uno. El rango es por lo menos uno. Luego coger una de dos por dos. Por ejemplo, esto. Y hacer su determinante. Y da cero. ¿Eso quiere decir que el rango es dos? No. Tengo que seguir cogiendo. Por eso yo empiezo la de tres. ¿Vale? Porque me puedo parar aquí y decir que el rango es dos. No, no. Porque si cojo este. Dos, tres, cuatro, cero. Ya no me da cero. Ya el rango es por lo menos dos. Y luego. Hago la de tres por tres. Que sería. Cero. Nero. Menos. Seis. Menos. Menos. Menos cero. Menos. Seis. Menos cero. Me da een. 0. 0 0 0 0 entonces el rango cual es? 1 1 rango 2 de lo cual voy a haber dado cuenta nada mas mirarla porque esta columna es el 2 de derecha y ahora si somos o si queremos hacerla de otra manera podemos hacerla por Gauss como? pues haciendo Gauss aquí por ejemplo aquí haría esta menos 2 por esta será 0 menos 6 y esta menos 3 por esta 0 0 menos 4 y luego voy a hacer esta por 6 y esta por menos 4 y me quedaría 0, 0, 0 el rango es el número de filas linealmente independientes 2 porque esta fila es así vale? que métodos estamos? el de por determinado por determinado cada uno a gusto del contenido no 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 no